Música Yo vengo a hablar de un proyecto educativo que se llama Proyecto U del cual es parte de una lectiva que se diste en esta universidad que se llama Implementación del Sistema Telemático por favor levante la mano quien está cursando en este momento esa materia tenemos a unas 6 personas afortunadamente eso que pasó en el video es algo que me ocurrió a mi socio es algo que me ocurrió a mi también y habla de la transición del mundo de las aulas a la obra la experiencia que vivió él particularmente eso refleja una anécdota que él trajo a la compañía cuando fundó la compañía él dice que cuando él se graduó y tuvo su primera experiencia en el ámbito laboral puso la cara de un chavo que estaba en el socio que está ahí porque le dijeron conéctate en el equipo, en el Rauta conéctate y voy a posar para que hagas la configuración cuál es la posada yo vengo a darles un proyecto educativo muy bonito del cual estoy muy emocionado y contento y orgulloso de formar parte junto con la universidad porque es un proyecto que tiene como objetivo fundamental ayudar a esos muchachos que están en este video ayudarnos a esos muchachos que van a tener esta experiencia en pasar esa transición del mundo de las aulas al mundo laboral de una manera más suave de una manera donde uno se haga más preparado ¿en qué consiste el proyecto U? el proyecto U está diseñado en dos fases una primera fase con una lectiva que recoja está formada principalmente siguiendo los lineamientos del curso de CCNA que muchos de ustedes están viendo en la calle yo considero que CCNA es uno de los mejores cursos que nos prepara en el área de redes porque está hecho por un fabricante que tiene mucha experiencia, como digo yo, en el área educativa y aparte tiene un gran control de la innovación y hacia donde avanza la tecnología nosotros agarramos ese curso, sacamos el fundamento y preparamos una lectiva una lectiva que aquí se llama incrementación del sistema telemático y es esa primera fase del proyecto y el proyecto continúa en una segunda fase en el acompañamiento a los estudiantes en su proyecto de la pasantía en esa primera fase que es de las lectivas se ve básicamente lo que es esos fundamentos de routing y suicio y se hace gran hincapié en llevar no solamente el aspecto teórico sino también el aspecto práctico que era lo que hablábamos se cuenta con laboratorios donde el estudiante pueda hacer prácticas comúnmente y le permita salir ya del mundo laboral entendiendo en cuál es un equipo teniendo esa primera aproximación que se preocupa un poco con esa experiencia que tienen los médicos los médicos cuando se gradúan de hecho ya Franco hacía mención de que somos como un ejemplo los médicos cuando se gradúan ya han pasado por un hospital han pasado por la experiencia la idea de esto es poder tener ese acercamiento yo siempre digo que en el mundo de las aulas nosotros vemos materias que son importantísimas matemática, química, circuitos, redes que uno nos forma y nos forma nuestra manera de empezar como ingeniero y estas materias vienen a complementar ese aspecto práctico ese aspecto que nos ayuda a estar más cerca del mundo laboral la segunda fase del proyecto que es la fase de las pasantías busca no dejar esa ayuda nada más en una materia en una materia lectiva sino un acompañamiento al estudiante ya cuando está en su primera experiencia en un mundo laboral que es a través de las pasantías en esta fase se escogen a los participantes a los estudiantes que han tenido mejor desempeño en la materia la idea es trabajar con estudiantes que estén muy comprometidos con el proyecto también y se acompañan a ellos en este proceso de pasantía y para este acompañamiento nosotros hemos manejado alianzas con aliados estratégicos que pongan plazas disponibles de pasantías estos aliados son empresas como Coca-Cola Farmatodo Triops Panesco hemos trabajado con varias empresas el trabajo no ha sido fácil el trabajo no está 100% completo porque dependemos mucho de la disponibilidad de la empresa y del tema de el tiempo en el cual ustedes necesitan la respuesta a la pasantía para poderla meter y el tiempo en el cual la empresa da la respuesta y ha habido temas también de Mapaí ha sido algo con lo cual estamos siempre en proceso de mejora pero muchos de los estudiantes que han salido inclusive de los proyectos de pasantía o han salido de la materia electiva que están haciendo sus pasantías han hecho pasantías en su tema con estos aliados nosotros hemos tenido acercamientos constantemente invitándolos a formar parte de esto más allá de una electiva más allá de una pasantía en la conciencia y la importancia que esto tiene especialmente en este momento que es el país donde nosotros necesitamos hace poco estábamos en una conferencia en José Comercio y se hablaba de la importancia de la educación como motor del cambio en este país cuando llega el cambio tiene que apalancarse muchísimo en la educación tenemos que tener ingenieros de la nueva generación tenemos que tener profesionales de la nueva generación y además profesionales comprometidos a alcanzar el ritmo que lleva la sociedad fuera de Venezuela este proyecto tiene mucha importancia por eso por cómo tiene el objetivo de acelerar ese proceso estos aliados hacemos que ellos estén conscientes de esto formen parte de este proyecto y permitan al estudiante completar una segunda fase una vez que termine la pasantía una vez que termine la pasantía también la dividimos en dos fases y en esta primera fase de la pasantía reforzamos el conocimiento de los estudiantes a través del curso CCNA dictador nuevamente es decir en la lectiva vemos los fundamentos de la rutina y su lichina y los estudiantes que son elegidos para formar la pasantía nosotros los invitamos a talleres que periódicamente estamos dentro de SUTEC en SUTEC nosotros aproximadamente dos veces al año dictamos un taller CCNA y ese taller se dicta para nuevos ingresos para aliados comerciales que también tenemos y especialmente se dicta con esa frecuencia para complementar el proyecto U y poder hacer que los participantes que hacen la pasantía puedan reforzar el conocimiento entonces lo que estamos buscando es ese conocimiento adquirido en la pasantía ya estás en práctica en un cliente ya estás en tu mundo práctico terminar de reforzar esa práctica por el conocimiento el resultado de esto ha sido muy bueno los ingenieros ya llegan de hecho cuando reciben nosotros hemos tenido casos de gente que que se compromete tanto en ese estudio algunos de ellos no lo conocen Carlos Socorro un ingeniero que escribió aquí en la universidad y cuando recibió su título de ingeniero a él le faltaba un examen para hacer CSNP UARLES que CSNP UARLES es yo hago la equivalencia para los que no conocen la carrera es como tener una maestría en otra carrera en el mundo cinco entonces ese primer ese impulso que da proyecto a los estudiantes los ayuda mucho y dice que tú planteaba por allá el chico que hizo la pregunta ¿quiénes son aliados de este proyecto? ¿cuáles son los diferentes tipos de aliados que hay? en principio están las universidades por supuesto nosotros tenemos proyecto U aquí en la católica tenemos proyecto U también en la Simón Bolívar y estamos próximos a abrirlo esperamos que sea este año en la universidad central entonces el principal aliado de nosotros son las universidades pero también tenemos los aliados que son los clientes que ponen sus plazas y que están interesados en apoyar este proyecto y sobre todo este proyecto y esta recuperación y este apoyo al al área tecnológica en el país decía en esta ponencia que estábamos hablando de la educación aparecía como segundo factor como un factor también fundamental más allá de la educación para el rescate de la situación que estamos actualmente que es la tecnología y mira la conversación que interesante es y hay empresas que también son muy covaliados y están muy interesadas por el caso de Vanesco Vanesco acaba de donar unos equipos o acaba de donar el equipo la simboliga para dotar el laboratorio de la materia actualmente ¿cuál ha sido el impacto del proyecto? nosotros nacimos en el 2015 aquí de hecho tengo hay un ingeniero al cual le debemos mucho nos pidió que dime nombre que se llama Juan de Dios Murillo Juan de Dios Murillo nos acompañó en el proceso y trabajó dio clase armó las electivas vino a la universidad y fue un gran éxito a partir de ahí nosotros en ese año graduamos a 12 estudiantes tuvimos 12 estudiantes con nosotros ya en el año 2016 conseguimos otro colaborador también en la Simón Bolívar abrimos en la Simón Bolívar y ya pasamos de 12 estudiantes a 60 estudiantes en ese año en el año 2007 fueron 114 estudiantes y el año pasado tuvimos 141 estudiantes que cruzaron esa materia ya vamos por la séptima promoción aquí en la Católica y actualmente se está haciendo la octava y en la Simón Bolívar llevamos 6 promociones graduadas y estamos por la séptima promoción es un proyecto ganar ganar donde ganamos todos ganan los estudiantes porque están más preparados ganan la universidad porque fortalece su pensum y su estructura de estudio y por supuesto gana el país este fue un momento que cuando reinaulamos actualizamos nuestra placa y yo quiero finalizar diciéndoles que en estos años ha sido un gran placer formar equipo con la universidad y sentir el intercambio con ustedes con los estudiantes que están en las materias con los estudiantes que van a pasar a día ha hecho que muchos clientes que trabajan con nosotros y que han estado en contacto con este proceso se den cuenta del material humano que tenemos gracias que no 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 Gracias por ver el video.